La actividad a la que concurrimos hoy es un foro en el cual nos reunimos organizado por la Comisión Coordinadora del Encuentro Nacional de Defensa de los Derechos del Pueblo. Vamos a hacer una... Se van a presentar miradas sobre lo que fue el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que el presidente Nicolás Maduro presentó en agosto del 2018. Voy a leer un poco las 10 líneas de ese programa para ponernos en contexto de qué fue lo que se planteó en aquel momento. El primer punto era el equilibrio fiscal y tributario, que pretendía financiar los sueldos y salarios para poder hacer inversiones en educación, salud, vivienda, para el desarrollo social del país. El segundo punto era una política cambiaria nueva para vencer al dólar criminal. Por favor, yo quería pedir moderación con la risa porque de verdad que es un tema humorístico esto. Defensa del salario, sanarizar los sueldos y que estén anclados al petro. La estabilidad de los precios, era el cuarto punto. El quinto, elevar la producción y la generación de riqueza. El sexto punto, incentivar el ingreso de divisas a la economía nacional. El sexto punto, la estabilidad y expansión del petro como unidad de cambio. El octavo, mejorar todas las políticas de transporte y control de la fuga de los combustibles y potenciar el transporte a nivel nacional. El noveno, un sistema de protección del pueblo. Y el décimo, un plan de ahorro en petro para los trabajadores, los juzgulados, los pensionados. Esas eran las diez niñas. Las diez niñas eran las dos niñas. Comenzamos con una nota humorística. Agradecemos la participación de todos los presentes aquí. Y este tema va a ser debatido, expuesto y iniciado por cuatro ponentes que nos acompañan. Tenemos a la profesora Ori Villán, que es economista, miembro de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, profesora universitaria y exministra del presidente Hugo Chávez. El compañero Ángel Arias es sociólogo, militante de la Liga de Trabajadores por el Socialismo y columnista de la Izquierda Diario de la Izquierda Venezuela y de la Liga de Trabajadores por el Socialismo. El compañero José Boda, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores y Trabajadores del Petróleo y el presidente del Partido Socialismo y Libertad. Y el compañero Carlos Lazo, filósofo, coordinador de la Comisión de Estudios de la Realidad Nacional del Partido Comunista de Venezuela. Las exposiciones serán de 20 minutos para la bicicleta de preguntas y luego 5 minutos para la respuesta. Y el orden es, primero la compañera Ollila, luego el compañero Ángel Arias, luego el compañero José Boda y al final el maestro Carlos Lazo. Los dejo con la profesora Ollila. Gracias por la invitación. ¿Será que puedo hablar desde aquí o me digo que para mí? No, ayer, ayer, ayer. Ah, ok. No, ya lo considero para mí. Pues, en casa se quiere también. Bueno, debo confesar que me pusieron lavar a un salido alta, ¿no? Porque evaluar el programa, yo creo que todos aquí tenemos un criterio y una visión de este programa. Entonces, me preguntaba, ¿qué es lo nuevo que uno podría aportar para la discusión? Bueno, voy a cambiar aquí las láminas del profesor Carlos y abrir las que, las que yo trajo. Ok. Comencemos entonces un tanto por el nombre. Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. Si hablamos de Recuperación, ¿qué vamos a recuperar en lo que está más? Si hablamos de crecimiento en términos económicos, nos referimos a la creación de valor, la creación de riqueza en el marco de la economía de capital, y eso se expresa a través del crecimiento del Producto Interno Bruto. Y si hablamos de prosperidad económica, quiere decir que ese crecimiento va a generar, de alguna manera, bienestar para la población. El asunto es que uno se pregunta, y es una de las cosas que yo, ayer trabajando un poco las ideas, decía, ¿cómo entender el nombre de este programa? Y, porque aquí había dos lecturas, a mi modo de ver, uno, el odio que el programa no va a resolver un problema estructural, no sé si se está escuchando, creo que debe... Bueno, pero ¿puedo hablar así y se escucha? Sí, sí, sí. Ok, entonces yo voy a dejar el micrófono. Miren, entonces uno se pregunta... Ahí lo hiciste, para si lo yo hiciste. Uno se pregunta, ¿cómo entender este programa, a sabiendas de que de la escuela padece una crisis profunda, multidimensional, estructural, sistémica, como producto del acotamiento de un modelo económico, el extractivismo rentista petrolero, que ha venido agotándose desde fines del año pasado, y que el último mundo petrolero que vivimos durante este primer inicio, de este siglo, lo que ha hecho es potenciar los mecanismos de captura, y diría, de captura delictiva de capital o de renta. Entonces, ¿cómo entender un programa con este nombre tan rimbombante cuando estamos hablando de una crisis profunda? Además, una crisis que está de una manera atravesada por un proceso de cambio civilizatorio y un conjunto de desafíos que enfrenta la humanidad a nivel mundial. Y ese conjunto de desafíos que no son más que la crisis estructural de un sistema que ya viene cobrando la vida aceleradamente, la vida en el planeta. Y nos referimos a la crisis del cambio climático. Entonces, y que además hay un discurso que se ha venido instalando en la hegemonía mundial que tiene que ver con que estamos pasando del consenso de los commodities, es decir, de las materias primas al consenso de la descarbonización. Pero ese consenso de la descarbonización no impacta y no tiene nada que ver con la revisión de los aspectos estructurales de un modelo capitalista de acumulación que está agotado. Entonces, uno podría decir, bueno, el gobierno, aquí hay dos visiones con respecto a este programa. O es este nombre y esta propuesta el producto de una entelequia de un gobierno incompetente y por supuesto entonces cabe la risa o es la evidencia de un gobierno profundamente cívico que juega con las expectativas de la gente. Yo me quedo con los segundos. Eso. Yo me quedo con los segundos y esto lo vamos a ver en algunos aspectos que vamos a demostrar en algunos hechos que están aquí. Porque cuando uno evalúa los objetivos que se planteaba en el programa versus los mecanismos que se plantearon para resolver esos objetivos, uno encuentra con que efectivamente no hay una correspondencia, no hay una coherencia, no hay una correspondencia, una coherencia entre los objetivos planteados, creo que todavía no funciona el micrófono, entre los objetivos planteados por el programa y los mecanismos establecidos por el propio gobierno. Vamos a ver entonces. Aló, aló, no me encuentren estos minutos, por favor. No, no se escucha, no se escucha, ¿verdad? Es el micrófono. Entonces, decía, que yo me quedo con los segundos. Es la evidencia de un gobierno profundamente cívico que juega con las expectativas de la gente. No estamos hablando de un gobierno que no maneje cierto nivel de inteligencia. y ahí es donde quizás este oblido nos lleva a tener que pensar profundamente cuál es la estrategia y de qué se trata. Entonces, vamos a ver un poco los objetivos del programa y vamos a ver los mecanismos que habían planteado definir para lograr esos objetivos. y vamos a juzgar y ustedes van a juzgar por los hechos y podemos juzgar por los hechos que efectivamente hay una profunda brecha entre lo que se planteaba el programa y los mecanismos que se instrumentaron o se plantearon para lograr esos objetivos. Entonces, ¿con qué me quedo? Me quedo con eso, pero además mi hipótesis es que este programa es parte de un ajuste necesario que forma parte de una estrategia de mayor alcance. Y esa estrategia de mayor alcance tiene que ver con el discurso cierto que viene planteando el propio presidente Maduro que es de que estamos en un proceso de una transición porque estamos pasando de un modelo rentista petrolero a un modelo post-rentista petrolero. Aunque lo rentista no lo creo, lo petrolero quizás sí. Entonces, veamos algunos aspectos dentro del programa por términos, temas de tiempo. Voy a ponerlo acá. Yo elabore, perdón, yo elabore esta matriz. Creo que no se ve mucho, ¿verdad? Si me apago yo, voy a leer. Y me disculpan. No, aquí está como con el humo de presentación, pero es un... ¿Se ve mejor? Un poquito mejor. Ok. Bien. Lo veo bien. Tenemos los objetivos del programa y de este lado tenemos los mecanismos con los cuales el gobierno buscaba alcanzar esos objetivos. Hay un dato interesante que creo que es pertinente decir. Fíjense, en agosto del 2018 el presidente Nicolás Maduro a través de Telesur sale por primera vez del discurso político de atribuirle la responsabilidad de la crisis económica a la guerra económica, que había sido el discurso y sigue siendo el discurso hasta ahora, aunque si nos ponemos a ver lo ha ralentizado un tanto, y anuncia la instrumentación de un plan denominado Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, donde reconoce públicamente haber creado dinero inorgánico como mecanismo para financiar el déficit fiscal. Vamos a ver en este cuadro algunos elementos de los que se planteaba el programa y vamos a ver entonces cuál es la brecha que hay entre los objetivos y los mecanismos. Fíjense, uno de los primeros objetivos de ese programa está definido como fiscal y tributario. El gobierno planteaba lograr el equilibrio fiscal y tributario y planteó una meta de déficit fiscal cero para más o menos dar una comparación de algunos elementos. Cuando la la zona del euro se empezó a discutir para crear la zona del euro planteaban como déficit fiscal más de un 3% del producto interno bruto. Ustedes se imaginan plantear un déficit fiscal cero cuando tenemos un colapso de la principal industria petrolera que ha sido y es el motor por más de 100 años de la dinámica económica del país y no donde el gobierno ha venido incrementando un gasto un momentico para que no vaya de cuenta los minutos tienen que contar ese tiempo ahora sí ahora que hable espérate espérate no sé qué van a hacer ahora ahora hablo parece que tuviera ok entonces decía que uno de los problemas donde podemos decir que se resume la crisis evidencia de la crisis estructural del modelo venezolano ha sido el mantener déficit fiscal crónicos con que los gobiernos a lo largo de 1900 gómez a lo mejor no tanto hasta la fecha han gustado mantener el enorme gasto del gobierno lo han hecho o a través de la mayor captura de renta petrolera o a través del crecimiento de la deuda bueno como sabemos lamentablemente en Venezuela es un mal crónico que cada vez que tenemos procesos de un petrolero la deuda externa se incrementa lo hizo Carlos Andrés Pérez 1 y lo hizo el gobierno de Chávez en su a partir del 2007 que comienza a hacerse crónica Venezuela cuando Chávez llega al poder en la relación deuda producto interno bruto era de más o menos un 20% hoy en día tenemos una deuda externa entre deuda de PDVSA más deuda soberana por encima de los 160 mil millones de dólares que es una espada de la pobre que pesa sobre el país en su proceso de recuperación a su vida y esta deuda precisamente se incrementó durante todo lo que fue el boom petrolero estamos hablando en el periodo 2007 2000 2015 entonces hablar de un déficit fiscal cero sin plantearse un proceso profundo de reorganización del estado obviamente era una entelección pero fíjense ustedes que los mecanismos que planteó el gobierno para lograr ese déficit fiscal cero fue incrementar el IVA del 12 al 16% y esto tiene que ver con que efectivamente la crisis está soportada sobre los trabajadores y el otro era el impuesto a las grandes transacciones financieras que estaba planteado aquí y que hoy en día se traduce también en el impuesto a todo lo que tiene que ver con transacciones en dólares es decir hay una penalización sobre el trabajo sobre los trabajadores el otro objetivo planteado por el gobierno en este programa era derrotar el perverso así comillas el perverso cambio criminal impuesto por la guerra económica y resulta que el el esquema uno de los esquemas de captura delictiva de capital lamentablemente en nuestro país ha sido a través del diferencial cambiado lo utilizó lo utilizaron los gobiernos de la cuarta y fue utilizado durante el el gobierno del proceso bolivariano en términos general pero además es grave porque cuando madrúe en el poder en el año 2013 oficialmente digo en términos oficiales las reservas internacionales del país estaban por el orden de los 21 mil millones de dólares hoy en día están por debajo de los 9 mil 600 millones de dólares y sabemos entonces cómo se ha venido manejando el diferencial cambiario que a la postre lo que ha hecho es estimular incrementar lo que ha sido el desfalco a la nación pero fíjense ustedes que los mecanismos planteados por el gobierno en este programa es reforma monetaria ciertamente la reforma monetaria entonces fue la eliminación de 5 ceros al Bolívar y se creó una nueva moneda anclada a lo que se llama el petro y esta a su vez es anclada a la secta petrolera entonces hablamos de 60 dólares en barril el otro objetivo que planteaba el programa era salarios salarizar los ingresos reales de los trabajadores cuando hablamos en términos económicos reales significa que efectivamente va a haber una indexación a la variación del índice de precios al consumidor es decir que esto que el gobierno habló de salarizar los los ingresos reales de los trabajadores el gobierno planteó como mecanismos el ejecutivo decretó a partir de septiembre recorremos de septiembre del 2018 un aumento del salario nominal que llevó al salario 1.800 bolígales soberanos de entonces que correspondía a 30 dólares mensuales es decir ya esto estaba desfasado por supuesto de lo que era el proceso de inflación y penetración en la que el país está viviendo se aprobaron los recursos para transferir a la población carnetizada y sabemos que gran parte de esa población carnetizada tiene la impronta precisamente de ser bueno la base social que para el efecto del gobierno es la base social que se traduce para ello en votos el otro objetivo del programa era precios acordados vinculados a los costos de producción y a la tasa de cambio real ¿cuáles eran los mecanismos implantados por el gobierno? bueno acuerdo con los sectores empresariales en especial los que recibieron dólares de comp recordemos que para entonces había un tipo de cambio había tres tipos de cambios oficiales el dólar de prom el dólar de com y efectivamente bueno lo que estamos viendo era un acuerdo en el marco de los los dólares preferenciales que estaba recibiendo ciertos sectores económicos se hablaba de elevar la riqueza material y monetaria pero no se explicaba cómo y se habló de darle ciertas prerrogativas arancelarias a unas empresas importadoras y sabemos que otro de los mecanismos de captura de renta petrolera en este país ha sido la dinámica que se gesta en torno al sector importador venezolano el otro objetivo del programa ingresos de divisas decía garantizar un mapa de ingresos ordinarios y extraordinarios para mantener el equilibrio del programa y para ello entonces permitir las operaciones en divisas en el territorio nacional a través de las casas de cambio y la eliminación de la ley de ilícitos cambiarios este era un tema a mi modo de ver fundamental dentro de ese programa porque ese programa lo que hizo fue ya institucionalizar el proceso de dolarización de facto que venía ocurriendo en la economía venezolana después se planteó el petro garantizar que todos los venezolanos tengan acceso al cripto activo denominado petro no se explicó cuál era el mecanismo que se iba a utilizar para ello y hay otra perla aquí que es muy importante que es acabar con el contrabando de combustible hacia Colombia y para ello llevar el precio de la gasolina que se vende en el territorio nacional a precios internacionales ese era otro de los elementos a mi modo de ver que justificaba en cierta forma este programa del que el gobierno hablaba de recuperación y prosperidad y bueno y lo otro que tiene que ver con las cajas como sabemos cuando evaluamos ese programa hay algunos elementos importantes que me gustaría resaltar no sé qué tiempo me queda y para eso voy a leer para hacerlo un poco más rápido un elemento que en términos de evaluación del programa es que en primer lugar continúa el financiamiento monetario a PDVSA lo que demuestra que persiste el colapso en la industria petrolera el cual tiene un fundamento en las decisiones estratégicas erradas que dio deficiente y poco transparente el perfeccionamiento de los mecanismos metastásicos de la corrupción y los efectos negativos causados por las sanciones porque hay que recordar aquí que las sanciones han pesado fuertemente sobre la dinámica de la crisis el otro elemento es que la corrupción que es un fenómeno que no se incorpora dentro de lo que son los análisis que se han venido haciendo sobre el tema de la economía como un fenómeno ya institucionalizado se ha profundizado y extendido todos los estamentos del Estado este fenómeno ha contribuido a la profundización de la pobreza y de la injusticia social un caso emblemático recientemente de los muchos que ya tenemos es el esquema de corrupción que se instaló con las criptomonedas y PDVSA y se habla de más de 21 mil millones de dólares desfaltados solo en dos años entre lo que es la venta de petróleo sin facturar hasta el uso de las criptomonedas sin que se diga absolutamente nada de la recuperación de ese dinero mientras persiste el colapso de los servicios públicos agua, electricidad etc. el otro aspecto es que pesar de haber recretado dos procesos de reexpresiones monetarias quitándole 11 ceros totales a la moneda recordemos que la primera fueron 5 ceros y después fueron 6 ceros esto es así porque al destruirse la capacidad productiva nacional ahogado al colapso de PDVSA el mantenimiento de las sanciones y por ende de las reservas internacionales casi que inexistentes se ha ido conformando un núcleo dinamizador de las expectativas negativas que fundamentan la pérdida de confianza en el Bolívar como reserva de valor el que tiene Bolívar trata de salir de ellos cambiándolos por divisas y los trabajadores prefieren que se les pague sus ingresos en dólares guantarados a la variación que había dicho se han destruido las históricas convenciones colectivas laborales los contratos y todos los derechos que tienen las familias trabajadoras y que están contenidas en el marco constitucional se han ido extendiendo los mecanismos de represión y por ende de violación a los derechos humanos casos emblemáticos recientes los que tienen que ver con los líderes sociales que sin el respeto al debido proceso fueron condenados a 16 años de prisión esto sin mencionar la larga lista de sindicalistas y líderes sociales detenidos amedrentados etcétera teniendo como común denominador la arbitrariedad policial las torturas y tratos crueles como en el caso del estudiante de antropología de la UCB mención aparte merece la atroz sentencia 1160 del 11 de agosto del 2023 en contra del histórico ECB tal como lo han hecho con otras organizaciones partidistas mientras se siguen creando beneficios al capital ejemplo de ello son las prerrogativas planteadas en términos económicos y tributarios a las empresas que se instalen en las zonas económicas especiales se mantiene un salario mínimo mensual por debajo de 4 dólares el más bajo del planeta complementado con el relato de los ingresos bonos a la discrecionalidad del patrón que se han ido normalizando como modificación y esto lo digo así resaltando como modificación no tanto del salario sino del trabajo lo que nos hace retrotraernos a las épocas anteriores del siglo XX en términos laborales una de las demostraciones del fracaso del programa es el hecho de que la crisis económica ha continuado su curso de profundización cuando hablamos del fracaso porque promete prosperidad si bien han mejorado algunos indicadores macroeconómicos los problemas estructurales que viven como también los mecanismos propagadores de la misma como lo es la crisis política lo que hace que se mantenga una evidente fragilidad en dichos equilibrios continúa la devaluación acelerada de Bolívar instrumentándose de facto y de forma desordenada un proceso de dolarización de la economía aunque se ha ralentizado el incremento de los precios relativos de los bienes y servicios pasamos de una hiperinflación a una alta inflación con la amenaza constante de volver a una situación similar si no se logra generar un proceso de crecimiento fundamentado en inversiones en estradas de visas y por este un incremento de las reservas internacionales como también de la dignificación del trabajador que implica el respeto a los derechos que están contenidos en nuestra constitución me gustaría rápidamente mostrarles algo y es este cuadro que hace rato le estaba un poco presentando fíjense este cuadro el gobierno hablaba de llevar el precio de la gasolina a dólares internacionales bueno fíjense ustedes ahí tenemos una lista de países desde Alemania hasta Venezuela que es el último los países que están resaltados en azul son países petroleros y en rojo son los países sancionados al lado van a ver cuánto vale en cada uno de estos países un litro de gasolina en términos de dólares fíjense ustedes y esto lo digo porque hay un discurso de que Venezuela mantiene un precio de la gasolina todavía por debajo del promedio mundial bueno ahí tenemos países por ejemplo como quizás Irán que tiene 0,36 centavos de dólar el precio del galón de la gasolina mientras que Venezuela lo tiene en 0,50 pero el galón como el litro el litro perdón el litro y después tenemos un ejercicio cuánto nos cuesta llenar un tanque de gasolina de un vehículo de 40 litros y vemos al lado un poco cuánto le cuesta a los ciudadanos de cada uno de estos países pero si en la columna anterior vemos salario mínimo mensual y fíjense ustedes que ahí ahí es donde se aprecia realmente la situación dramática del trabajador venezolano porque fíjense ustedes que Venezuela es el que mantiene el salario mínimo mensual más bajo de todo el planeta y si terminamos de hacer el ejercicio y preguntamos cuál es el peso que tiene llenar este litro de gasolina esos 40 litros de gasolina de un vehículo sobre el salario fíjense ustedes que un país como Alemania es 3,9 el peso que tiene sobre el salario en un país como Irán que está igualmente sancionado es no veo allí pero creo que es el 2% 2,2% en Rusia que es un país también sancionado el 12,7% pero si ven el caso de Venezuela es el 507% eso es la demostración del éxito del programa pero ahora quiero rápidamente antes de terminar leer tres barrascos de a mi modo de ver dónde está la estrategia porque el programa se inscribe dentro de una estrategia mayor decir entonces el reconocimiento por parte del gobierno del agotamiento del rectismo petrolero instalado en su discurso con la idea de estar transitando hacia una economía postpetrolera conlleva a tratar de entender cuáles son los aspectos medulares de esa propuesta y cómo encaja en todo ello el programa que estamos hoy revisando dado el marco legal espurio que se ha ido aprobando como la ley antibloqueo la ley de las zonas económicas especiales cuya génesis está en el decreto 2248 el 2016 que creó al arco minero de Lorinoco marco legal este que le ha proporcionado todo el soporte entre comillas legal a la alianza que ha venido construyéndose entre el gobierno y el capital cuya estrategia tiene como objetivo el reseteo profundo de lo que ha sido la estructura económica de este país en este sentido el programa que estamos evaluando hoy era la pieza clave de un engranaje necesario para descentrar el desfase que se había producido entre el mundo monetario expresado en bolívares que venía trastocado por la pérdida de soberanía del mismo como expresión de la errada política económica de los últimos 11 años y habrá que evaluar inclusive la política durante el proceso bolivariano del gobierno de Chávez versus la dinámica de la economía real venezolana determinada por el modelo rentista petrodependiente agotado esta situación tuvo como daño colateral y no es menor cosa la destrucción de las condiciones de vida de la población venezolana así como de los derechos conquistados por parte de los trabajadores desde la emblemática huelga petrolera en 1936 liderado por la dirigencia del joven para entonces Partido Comunista de Venezuela en resumen este programa es parte de una estrategia mayor que ha ido avanzando y que en esencia profundiza el extractivismo fíjense ustedes que ya no estamos hablando solamente cuando el gobierno habla de la era del post-rentismo no se refiere a la era del perdón a la era del post-petrolera y no se refiere a la post-renta al contrario este programa es parte de una estrategia mayor que ha ido avanzando y que en esencia profundiza el extractivismo con lo cual se pretende diversificar no la economía sino la renta en su conjunto y aquí es donde encontramos razón de ser a la estrategia de las zonas económicas especiales las prerrogativas que se vienen haciendo para la instalación darle todos los beneficios al capital transnacional pero también se inscribe todo lo que tiene que ver con los contratos que se han firmado con Chevron y con las presiones que vienen en torno a las empresas petroleras transnacionales entonces ciertamente el programa es parte de una estrategia que tiene un alcance mayor y creo que así es que debemos verlo y no como un programa que ciertamente tiene un conjunto de incoherencias inconsistencias y que efectivamente lo que ha generado es la institucionalización de la destrucción de el trabajo como como algo gracias un salto atropellada ¿qué pasa para acá? ¿se quedas ahí? ya voy a quitar esto muchas gracias profesora ahora continuamos con el compañero Ángel Arias bueno buenos días compañeros pues todo agradecidos por la invitación y la oportunidad así como Oli hizo referencia a algunos de los ataques antidemocráticos más fuertes que ha vivido en la actualidad el sector del movimiento obrero y popular nosotros queremos iniciar esta intervención denunciando y alzando la voz por la libertad del estudiante John Álvarez denunciando la detención arbitraria y las torturas a las que ha sido sometido denunciando la sentencia contra los seis luchadores sociales y directos sindicales denunciando la intervención judicial del partido comunista de Venezuela y reivindicando como todos en este espacio el derecho a la organización a la actividad sindical a la lucha por los derechos del pueblo trabajador sin que eso sea motivo de persecución independientemente de la ascripción incluso política de los luchadores es una cuestión de principios contra un gobierno antiobrero capitalista que beneficia a unas minorías sociales mientras golpea a la mayoría del pueblo bueno queríamos hacer esa intervención inicial para discutir esto porque además como planteó la criminalización del pueblo trabajador es el complemento de una política económica contra los derechos económicos y sociales del pueblo trabajador es la mano dura para los que se resisten a perder sus derechos entonces tiene mucho que ver y bueno también como decía antes en general puede haber un balance más o menos compartido que tenemos de este programa entonces es buena la ocasión para aprovechar y reflexionar sobre algunas otras ideas asociadas a esto pero que no se limiten bueno un aspecto que nos parece importante es discutir el carácter de clase porque como estamos ante un gobierno por supuesto enormemente desprestigiado en algunos sectores tiende a haber un sentido común como que si estamos frente a un gobierno malo contra todo el pueblo que golpea a todo el pueblo por igual como que si somos todos los ciudadanos que todos padecemos las malas políticas del gobierno y la verdad que eso no es así no todos los ciudadanos somos iguales no todos los venezolanos y venezolanas somos iguales aquí hay clases sociales aquí hay profundas diferencias de clase aquí hay explotadores hay explotados aquí hay sectores oprimidos y hay sectores que la pasan muy bien entonces el gobierno toma partido por algunos sectores sociales contra otros las medidas del gobierno venezolano no es un gobierno maluco que nos golpea a todos por igual es un gobierno que toma medidas a favor de una minoría social contra la mayoría del pueblo trabajador esa es una primera cuestión que nos parece importante tener es decir hay venezolanos y venezolanas que la pasan muy bien con las políticas económicas del gobierno y por supuesto extranjeros también el capital extranjero la pasa muy bien con las políticas económicas del gobierno esa es una primera cuestión lo otro que nos parece importante plantear que precedió al ajuste a este paquetazo al programa de 2018 porque no es que el ajuste capitalista comenzó en 2018 aquí en 2018 hay un giro a otra modalidad de ajustar contra el pueblo trabajador pero de 2014 hasta 2018 hay un brutal ajuste capitalista que podía llamarse de eso ajuste por vía inflacionaria que consistió en hacer recaer sobre los trabajadores sobre los sectores populares el peso de la crisis una crisis en la que una de las cosas que estaba en el centro era una relativa escasez de dólares relativa escasez porque no es que no había nada había escasez pero lo que había también se fue para otro lado ¿cuál es el cuadro de 2014? el cuadro de 2014 perdón el cuadro de 2018 sí le corrijo el cuadro de 2014 es un cuadro de alto endeudamiento ya lo comentaba Oli hay un alto endeudamiento y se acerca al vencimiento de los plazos de pago de ese enorme endeudamiento 2014 tiene eso hay una caída brusca de los precios del petróleo problema tienes mucho que pagar tienes una caída brusca de los precios del petróleo y tienes un país sin ahorro nacional tienes un país sin ahorro nacional porque al ahorro nacional se había ido al exterior con enorme fuga de capitales además de eso tienes un país mucho más dependiente de las importaciones que antes el país dependía muchísimo de los dólares para importar pero tienes una caída brusca de los precios del petróleo tienes poco ahorro nacional tienes una enorme deuda y se vencen los plazos del pago de la deuda estaban todas las condiciones para una crisis brutal si no se tomaban medidas de otro tipo si no se tomaban medidas de defensa del ingreso nacional y de defensa de las condiciones de vida de la clase trabajadora lo que hizo el gobierno de Maduro fue todo lo contrario fue no defender el ahorro nacional y fue destruir las condiciones de vida del pueblo trabajador eso es de 2014 hasta 2018 ¿por qué había? bueno Venezuela pagó deuda externa hasta sangrar hasta que sangrar y esto es muy importante porque incluso hay unos países por ejemplo en Argentina se discute mucho actualmente que también tienen un autoendeudamiento donde hay sectores que recomiendan dicen bueno que de repente habría que pagar dicen en Argentina algunos sectores que habría que pagar para evitar que la crisis sea peor no, Venezuela es el ejemplo de que pagando la deuda es peor Venezuela es el ejemplo de que pagar la deuda externa no es la solución ¿por qué? por eso decimos relativas que a 6 dólares porque había pocos dólares pero lo que había se fue hay unas cifras que estaba el propio gobierno nacional por ejemplo entre 2014 y 2017 el país pagó 71 mil millones de dólares en deuda externa pero en ese mismo tiempo se redujeron bruscamente las importaciones de alimentos de medicinas de insumos para la producción es decir se privilegió el interés del capital usulero internacional independientemente de su procedencia geográfica fuera gringo europeo chino ruso es capital usulero internacional al que se privilegiaron esos pagos a cambio de que por ejemplo entre 2012 y 2016 se redujeron casi 70% las importaciones la importación de productos farmacéuticos se redujo 64% entre 2012 y 2014 es decir el país los pocos dólares que no eran tan pocos que tenían los destinaba a pagar intereses al capital financiero internacional mientras sus necesidades básicas terminaban destruidas ¿no? ahora bien no solo eso el gobierno permitió la continuidad en la fuga de capitales eso es otro elemento y aquí es una cosa importante que queremos digamos plantear justamente porque no había ahorro nacional porque se había fugado el país estaba totalmente endeudado y queremos polemizar un poco con algunos compañeros fraternalmente pero polémica al fin con algunos compañeros del chavismo crítico en el sentido de que plantean un cuestionamiento maduro como todos lo hacemos pero reivindican incluso casi acríticamente los gobiernos de Chávez pero estas condiciones que yo estaba comentando que estaban en el 2014 ¿quién las legó? ¿quién le heredó esas condiciones tan graves al país? los gobiernos de Chávez el alto endeudamiento lo legaron los gobiernos de Chávez aquí hay unas cifras para complementar algunas que ya se dijeron a partir de 2007 en adelante hay un nivel de endeudamiento enorme la deuda crece entre 2007 y 2011 116% crece la deuda mientras el precio del petróleo creció 56% es decir la deuda creció incluso al doble de lo que crecía el precio del petróleo que eso tenía un argumento para discutir con algunos sectores referenciados en el chavismo que dicen algo así que es muy superficial cualquier economista del país cualquier agente que sea de izquierda del país lo sabe que es superficial que decían como que no mira no importa que se deudara tanto porque es que se estaba contando con que el petróleo iba a ser alto nadie en Venezuela sabe por empresa que no puedes contar porque vas a tener precio altísimo toda la vida de hecho fijémonos que en 2007 el monto de la deuda externa equivalía al 60% de las exportaciones del país pero ya en 2012 el año en que Chávez deja el gobierno la deuda externa equivale al 115% de las exportaciones es decir Chávez deja una deuda externa que ya era más que el monto de nuestras exportaciones pero no solo eso la fuga de capitales se hizo bajo lo enorme una gran parte bajo lo gobierno del presidente Chávez con promoción de eso o sea esa fuga del ahorro nacional hay una cifra todas son un poco aproximadas porque sabemos que no son muy transparentes todas ahí está la cifra de la deuda con la fuga de capitales hay cifras que comentan en 2013 había fuera en el exterior en depósitos privados de venezolanos habían 49 mil millones de dólares en 2003 en 2003 una década después había fuera 167 mil millones de dólares es decir en 10 años creció en un 340% la cantidad de dólares privados de venezolanos que había en el exterior es decir hay una transferencia de renta pública a capital privado entonces eso nos parece importante porque esas condiciones son las que hay en 2014 y tienen que ver con las políticas ejecutadas digamos durante los gobiernos del presidente Chávez entonces claro ¿qué hace el gobierno de Maduro? ya lo decía entonces paga la deuda hasta que el país sangra las reservas internacionales se van al piso incluso comienza a endeudar el gobierno comienza a empeñar bienes nacionales incluso algo totalmente inconstitucional porque no se puede tomar deuda empeñando parte de los bienes nacionales y sin embargo el gobierno de Maduro lo hizo a ese nivel empeñó parte de 5 etc etc entonces es eso que hace el gobierno por supuesto que entre 2014 y 2018 es ajustar en contra del pueblo ya decíamos las cifras pero además hay una emisión alocada de bolívares para cubrir gasto interno y para hacer un simulacro de aumento de salario que lo que hacía era revelar y profundizar la erosión del valor de la moneda nacional era cada vez mucho más bolívares en la calle que dólares que mercancía y lo que había que hacer era parar la sangría de dólares y no pagar la deuda externa así de sencillo si hay que priorizar ¿cuál es la prioridad? si un gobierno que se llene la bronca hablando de las necesidades del pueblo punto la vida del pueblo la salud y la educación son lo fundamental después veremos por supuesto el gobierno no dice entonces eso percede al 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 2018 y por eso nos parece importante la reflexión a fondo porque insisto hay compañeros por lo que coincidimos en todas las luces actualmente que dicen que las políticas de Maduro digamos que es una ruptura con el chavismo porque no son políticas chavistas ¿no? por supuesto digo para cualquiera es evidente que hay un montón de políticas de Maduro que son contrarias que incluso están digamos como es retrocediendo incluso contradiciendo políticas de Chávez eso no tiene discusión ¿no? sin embargo nos parece que verlo hasta ahí sería digamos un poco superficial uno por lo que decía antes es decir en el centro de la brutal crisis del país está un desangramiento está un desangramiento del país que tiene mucho que ver con que hay un proceso de conversión de la renta pública en capital privado y eso no comienza con Maduro eso comienza antes y tiene que ver con con parte central desde nuestro punto de vista tiene que ver con parte central del proyecto del presidente Chávez con esa idea que de paso no es de Chávez es una idea que atraviesa toda la es una idea nacional es uno de los cuentos nacionales más persistentes la siembra del petróleo eso lo retoma el presidente Chávez la siembra del petróleo básicamente es poner los recursos públicos en manos de unos empresarios nacionales que supuestamente hipotéticamente algún día van a desarrollar la agricultura y la industria nacional esa es la siembra del petróleo por supuesto o sea digo porque la fuga de capitales no son unos tipos que en un maletín escondido se llevaron una plata o se la llevaron en el maletero de un carro por supuesto que hay corrupción pero también hay vías absolutamente legales totalmente formales de fugar capitales que no por eso legítimas y decentes es la legalidad del parasitario capitalismo venezolano que es lo de toda la vida el fraude importador la sobrefacturación con las importaciones eso se da porque el presidente Chávez más de una vez insistió que él quería una burguesía con conciencia del interés nacional él decía que fuera patriótica que ayudara a desarrollar el país entonces ¿qué hizo? bueno aquí están ustedes los grandes fondos recursos públicos a disposición de los capitalistas o sea ¿qué pasa con la renta barata a su disposición? lo de toda la vida ha pasado en el capitalismo por lo menos hace casi un siglo el año que viene se van a cumplir 100 años desde que las exportaciones petroleras en 1924 comenzaron por primera vez a ser el mayor monto en el total de exportaciones va a ser un siglo esa historia del capitalismo venezolano ¿qué tiene que ver eso con la transición al socialismo? con alguna transición absolutamente nada es exactamente lo contrario porque el socialismo es oponerse a que las riquezas sociales a que el producto del trabajo social colectivo se lo apropien como propiedad privada a una minoría y lo que hizo Chávez fue al contrario la renta pública permitió que se convirtiera en capital privado de uno a poco y es lo que ha hecho toda la vida el capitalismo venezolano que la renta pública se convierte en capital privado no solo los ingresos petroleros también la deuda y eso es un aspecto muy importante es una deuda como hay una doctrina internacional que habla de la deuda odiosa hoy la deben conocer que plantea que es esa deuda que es tomada bueno casi toda la deuda pública es tomada contra los pueblos pero digamos que es como más alevosa porque dicen cuando los deudores los usureros toman una deuda sabiendo que va a ser ilegítima en ese país que va a causar estragos pero no le interesa bueno la deuda venezolana es una deuda odiosa donde además hay una relación entre la deuda y la fuga de capitales porque aumenta la deuda en 2017 en adelante pero también aumenta la fuga de capitales es decir que la deuda la que debemos todos los venezolanos la deuda de todos nosotros apalancó la fuga de capitales la deuda externa tomada por los gobiernos de Chávez apalancó la fuga de capitales porque si hubiese tenido ese enorme endeudamiento no podía permitirte seguramente la libertad de tanta fuga de capitales entonces eso nos parece importante replantearlo dejarlo claro porque hay mucha confusión mucha confusión no digo nosotros acá en esta sala mucha confusión cuando uno discute con compañeros de la calle trabajadores compañeros de trabajo sectores populares que al igual que nosotros maldicen la realidad de hoy se quejan del paquetazo de las consecuencias pero algunos lo procesan políticamente como de manera antisocialista algunos lo procesan como que si lo que están viviendo son los males es el socialismo y lo que estamos viviendo es la profundización de los males del capitalismo venezolano de toda la vida entonces bueno eso que está allí ahora además perdón esta digresión pero es muy importante siempre lo discutimos con los compañeros de paso nadie puede hablar del socialismo sino del gobierno de trabajadores no hay cualquiera que le venga a decir a la gente hablar de un gobierno socialista y no hay un gobierno de trabajadores es un estafador está hablando y es un fraude no hay ninguna posibilidad de una sociedad socialista si no son los trabajadores mediante una revolución social quienes se hacen con el poder político obviamente eso no fueron los gobiernos de Chávez no habría que explicar mucho entonces eso percede a este paquetazo que insistimos que habría que hacer desde nuestro punto de vista había que desconocer a donde ser por lo menos una moratoria indefinida hasta que los problemas de la gente estén resueltos había que frenar la fuga de capitales con Maduro se continuó yo decía que las cifras decían que en 2013 había 167 mil millones afuera el propio ministro de comercio exterior en 2016 que era ni lo que vale la pena mencionarlo mucho menos en esta casa decía que eran como unos 500 mil millones lo que ya había en 2016 es decir de 167 mil millones pasaron a 500 mil millones continuó la fuga había que frenar la fuga de capitales eso implicaba un monopolio del comercio exterior un monopolio estatal del comercio exterior pero además no solo eso había que cambiar los mecanismos según los cuales una especie de regulación estatal donde era la burocracia estatal la burocracia del gobierno la que se hacía cargo de las empresas nacionalizadas se hacía cargo de elementos del comercio exterior y esa burocracia no era fuente de preservar los ingresos nacionales al contrario esa burocracia era una vía de fuga de los ingresos nacionales y eso también es otro aspecto que nos parece importante porque incluso las medidas que hoy nos parece que planteamos para revertir esto no es volver a un estatismo o a una especie de chavismo de los orígenes porque la contraparte para este programa no es un estatismo en más no es que el Estado este mismo Estado burgués este mismo Estado capitalista tenga más poder los proletarios revolucionarios los socialistas no queremos que el Estado capitalista tenga más poder es una enorme confusión si nosotros queremos nosotros queremos superar este Estado nosotros queremos destruirlo nosotros queremos que los trabajadores las trabajadoras los sectores populares tengan más poder queremos que haya un contrapoder o grave popular que le dispute territorialmente en los espacios al poder del Estado burgués entonces en 2014 que había que hacer además de desconocer la guerra de tierra frenar la fuga de capital un monopolio del gobierno exterior pero que implicase mecanismos de control obrero y popular verdadero los precios había también que tener una política hacia las empresas no control de precios en manos del Estado no nos estamos refiriendo a eso eso obviamente que fracasó porque estamos hablando no las hundé estamos hablando de los propios trabajadores en las unidades de producción y en las propias comunidades podía haber comités barriales comités obreros que fueran los que tuvieran incidencia y dijeran qué se va a hacer con los precios que tuvieran incidencia en qué se va a hacer con la producción eso era una posibilidad ¿qué iba a pasar? las empresas iban a pegar el grito en el cielo iban a decir no, entonces yo me declaro en quiebra y bueno los socialistas eso es de manual los revolucionarios proletarios sabemos qué hay que hacer cuando las empresas chantajean y dicen no, no se puede garantizar los derechos de los trabajadores o no se puede garantizar ese precio porque el mercado en quiebra es de manual bueno, los trabajadores entonces asumimos las empresas los trabajadores asumen las empresas y los trabajadores son capaces porque las empresas pueden andar sin los patronos sin los trabajadores no es una verdad elemental pero esa no fue la política de Maduro por supuesto fue la política de ceder por eso decía el elemento de clase es importante explicar al conjunto de nuestra clase al conjunto del país que no es que el desastre es porque hubo mucho socialismo que el desastre es que los intereses de una clase social de unos sectores de clase específicos se privilegiaron por ser los intereses de la mayoría entonces bueno digamos para volver al plan ya sabemos hay muchos elementos de liberalización hay un giro ortodoxo de ortodoxia neoliberal que por supuesto que produjo algunos elementos de recuperación algunos elementos nosotros lo vimos en los números estaban pero esos elementos de recuperación tienen que ver con que los ricos más ricos algún sector de la clase media o de trabajadores convertidos en cuentapropistas tuvo un respirito en sus ingresos pero la mayoría siguió hundida seguimos en la miseria los sectores de IE no salen de la miseria y la profundización de la desigualdad social es enorme la última en COVID en encuesta de condiciones de vida que hace la OCAP muestra que el 10% más rico del país tiene ingresos 70 veces más grandes que el 10% más pobre no el doble no el triple no 4 veces no 10 veces 70 veces más y los ingresos de ese 10% más rico del país son iguales a los del otro 90% es una cosa atrofa esas son las consecuencias del plan de recuperación crecimiento y prosperidad por eso para cerrar digo en coreza con lo que estamos planteando desde nuestro punto de vista lo que hay que discutir es que revertir esto implica que hay que invertir totalmente las prioridades hay que invertir totalmente las prioridades de lo que hace en el país hay que tomar medidas económicas y políticas que realmente afecten a los intereses de esas minorías sociales en la que se incluye la casta gobernante que es una casta de nuevos burgueses de altos burocrata está convertido en burgueses no hay manera no hay manera si no se afectan los intereses del gran capital de los grandes empresarios de los banqueros del capital transnacional de la casta gobernante no hay manera de mejorar las condiciones de vida del pueblo eso pasa por recuperar la capacidad de lucha por supuesto es otro tema es un gran tema porque nosotros sabemos que si no tenemos músculos si no hay capacidad de lucha por supuesto no podremos revertir esta situación pero es un desafío que todos tenemos por delante muchas gracias aplausos aplausos bueno buenos días a las compañeras compañeros camaradas bueno ya buenas tardes si efectivamente vemos que el gobierno tiene un programa que denominó un programa de recuperación crecimiento y prosperidad económica como todos sabemos es un programa capitalista el gobierno decidió favorecer a las grandes empresarios de este país y a las transnacionales por eso aplica este programa recordemos que el gobierno comienza con estas medidas en el 2014 como se dijo acá pero en el 2018 en octubre le pone nombre a esas medidas y una de las cosas que planteó fue que el salario de los venezolanos lo colocó a un millón ochocientos que era equivalente a treinta dólares a treinta dólares y como era tanto dinero tener treinta dólares le pagó a los patronos que tenían menos de ciento veinte trabajadores las nóminas por cuatro meses o sea ¿a quién está favoreciendo esto? o sea cosas concretas lo otro el concepto de salario lo destruyó el concepto de salario convención colectiva cien años nos llevó atrás estas medidas del gobierno y hoy vemos y hoy vemos cómo tenemos un salario de tres dólares menos de cuatro dólares es una vergüenza ahora ¿a quién están favoreciendo estas medidas? entonces para implementar estas medidas entonces entendemos por qué hay trabajadores en SIDOR detenidos entendemos por qué hay seis compañeros detenidos luchadores sociales y por eso exigimos todos los días la liberación de esos compañeros entendemos por qué un estudiante de la UCB lo torturaron y está preso y es por eso que exigimos y por eso es que el gobierno sabe que la única forma de meter esas medidas es con represión y destruyendo las libertades democráticas porque si no no esto no es nuevo esto no es nuevo y lo otro y lo otro es que se quiere decir que lo único que son esas medidas es nada más para los empleados públicos es absolutamente mentira estas medidas también son para los empleados privados y estas medidas hoy la aplica el gobierno con el apoyo del Fede Cámara con el apoyo de la burguesía en este país y los partidos también patronales apoyan estas medidas porque son las medidas que ellos aplicarían sin gobernar en este país y el debate sería que si fuese más o menos estas medidas pero estas son entonces ante este hecho ¿qué hacen los trabajadores? porque hay cosas concretas en este país es por eso que el gobierno aplicó el memorando 27 92 en el momento el compañero Orlando Chirino en este país dijo le declararon la guerra a la clase trabajadora es una situación atroz criminal y el año pasado el instructivo ONAPRE ¿qué es lo que están planteando? bueno algo la constitución habla de progresividad de los derechos en ese instructivo 27 92 establece que los salarios que están primero que lo único que aumenta salarios es el gobierno el salario mismo y los contratos que están superior al salario mínimo decretado por el gobierno tienen que bajar en los salarios o sea no discutieron las convenciones colectivas no hay elecciones y se criminaliza la actividad sindical porque es la única forma que el gobierno sabe que es con la movilización y la lucha de las clases trabajadoras que se puede derrotar ese plan no es nada nuevo nosotros vimos el siglo pasado en los 70 80 que era un plan como esto se dijo que Pinochet era un héroe que lo aplicó porque esos planes solo se aplican en dictadura eso no es nuevo y solamente con represión a las clases trabajadoras y a los sectores populares que se aplica ese plan entonces ya entendemos lo que han hecho con los partidos con lo que han hecho con el partido comunista de Venezuela es parte de ese plan con el PPT con nuestro partido también es parte de todo el que se resiste a ese plan indudablemente que va a ser reprimido por el gobierno este plan muchas veces se dice las tablas salariales en PDVSA es el factor de equilibrio 90-30 entonces tenemos en PDVSA un trabajador petrolero que gana y trabajadora petrolero que gana 20 dólares mensuales un salario de 20 dólares que tiene 19 meses sin discutir contratación colectiva y no hay forma de discutir las conexiones colectivas que hay un sistema de salud que es una reivindicación de la clase trabajadora que la pagamos que es el psicoprosa con instancia nacional y internacional y se lo descuentan a los trabajadores y los únicos que tienen en el sistema psicoprosa son los miembros de la Junta Electiva del Petróleo de Venezuela su presidente incluido Luis Rangel y los herentes corporativos de la industria petrolera nadie más pero nosotros pagamos el plan lo otro aquí se habla del acuerdo de Chevron bueno el acuerdo de Chevron está operando en este país y mientras a los trabajadores y sectores populares desde el 12% de IVA lo llevan al 16 la Chevron no paga impuestos ahora no solo que no paga impuestos sino que no paga regalía esto es Gómez pero no solo no paga regalía sino que el petróleo que está explotando es para ellos 100% porque lo que se está es cobrando deuda que tiene el gobierno con la Chevron pero como que si esto fuese poco son en relación accionaria minoría pero todas las operaciones el presidente de las empresas mixtas son de Chevron y es la gente de Chevron que está al frente de las operaciones hoy no es casual que ese es el mismo acuerdo que los rusos y los chinos le dicen al gobierno yo quiero un acuerdo como quisiste con Chevron no es casual entonces esto no se explica sino no vemos sino por este plan que el gobierno dice de recuperación crecimiento y prosperidad económica esta es la realidad que nosotros vemos que reprimen brutalmente a la clase trabajadora ya lo que lucha que es un gobierno purgué y como purgué profundamente anti obrero y estas medidas y estas medidas nosotros a la clase trabajadora porque estas son este programa es por eso que el gobierno no invierte en salud por eso como los hospitales públicos nosotros que si vamos a los hospitales públicos sabemos cómo está por eso es que está la educación en el estado que está la educación en este país por eso no hay agua por eso hay un problema con energía eléctrica de no inversión eso tiene que ver con ese programa porque el gobierno decidió que esta crisis la paguemos los trabajadores y el sector popular y hay un punto también que esta crisis como dicen nuestras compañeras de mujeres de mujeres en lucha el movimiento feminista tiene mucho que ver con la represión a las mujeres en este país por la super explotación la mayoría el pago que se le hace la persecución que hay contra las mujeres y la violencia machista que existe en este país y también es un punto de debatir ese programa el impacto que hay en el conjunto de la clase trabajadora y sobre todo a las mujeres trabajadoras efectivamente entonces ante esta realidad compañeras y compañeros que hacer indudablemente que tenemos un reto en este país es levantar el gobierno tiene su paquete burgués es levantar desde los trabajadores y sectores populares un programa obrero y popular alternativo y tiene que partir por algo concreto el concepto de deuda si es cierto que nosotros nos educamos en nuestra familia que lo que debemos tenemos que pagarlo pero esta deuda criminal que del 2013 al 2018 se pagaron 72 mil millones de dólares era la época de la hambruna en este país que sigue siendo que se profundiza y en la época de la hambruna se pagaron 72 mil millones de dólares en este país es la consecuencia de la gran cantidad de niños que murieron de jóvenes que murieron en este país de personas con enfermedades que murieron porque no había medicamentos y se trata de nosotros o seguimos permitiendo que se nos sigan muriendo los enfermos con enfermedades curables pero por no tener los medicamentos se sigan muriendo muriendo de hambre pagamos esa deuda entonces es un hecho hoy es incoherente estar en contra de ese programa y estar a favor del pago de la deuda externa la importación porque es odiosa y por todo lo que dice el compañero y por todo lo que significa es de vida o muerte es de vida o muerte y tú no puedes pagar una deuda muriéndote o sea obvio entonces ahí hay un hecho concreto la importación de armamentos y sobre todo para la represión el robo que hay en este país aquí muy alegremente se habla que si fueron 3 mil millones de dólares que si fueron 21 mil millones de dólares que si son 37 mil millones de dólares y siempre me acuerdo de Domingo Alberto Rangel un venezolano brillante que decía si hay un país que habla de corrupción es Venezuela pero en Venezuela hay un problema que hay corrupción pero no hay corruptos y cómo hacer si todo el mundo está en contra de la corrupción pero no hay corruptos presos y Domingo Alberto Rangel hizo una fórmula yo le llamo la fórmula de Domingo Alberto Rangel decía algo concreto si alguien tiene un nivel de vida superior a sus ingresos y no justifica ese nivel de vida única y exclusivamente tiene ese nivel de vida porque está robando y eso es lo que pasa en este país y todos sabemos el nivel de vida que tienen los generales los diputados los alcaldes los concejales algunos diputados bueno algunos diputados los diputados del gobierno pero si hay diputados que los vemos con cañones tablizadas y hay otros diputados que los vemos como están nosotros nosotros vemos como están igual que algunos con la mayoría de los concejales la mayoría de los diputados pero y por qué tienen ese nivel de vida por qué los generales tienen ese nivel de vida ¿cuánto ganan un general? ah pero todos sabemos que el que se hace ese cuestionamiento y lo dice sabemos las consecuencias que tienen y nosotros no tenemos miedo a las consecuencias que tienen y lo decimos los acuerdos que hay aquí entonces se trata es de saber que este es un gobierno burgués y un hecho concreto que es el perro grullo si Chávez dijo yo me acuerdo que él tenía una burguesía y iba a ser una burguesía nacionalista y dijo que era socialista y como eso está definitivamente demostrado en la historia que no hay ninguna burguesía progresista que no hay ninguna burguesía antimonopólica que no hay ninguna burguesía que se va a enfrentar al imperialismo a favor porque no lo hay y no lo ha habido entonces ahí está lo que ocurrió eso está suficiente demostrado porque no solo es Chávez no solo es Maduro ese proceso no solo ha ocurrido aquí en Venezuela ocurrió en Argentina con Perón no es nada nuevo Lázaro Cárdenas en México o sea importación de sustitución de importaciones en Venezuela Merinangarita para uno otro Pérez Jiménez que es una dictadura pero bueno lo otro que sí que continúa o que no la modernización de Venezuela es la siembra de petróleo lo concreto es que tenemos que como dicen las compañeras y compañeros de refinería Puerto de la Cruz solo la lucha cambia la vida de la clase trabajadora y para enfrentar este programa tenemos que inexorablemente luchar tenemos que luchar y tenemos que organizarlo y por supuesto seguir haciendo esto que estamos haciendo de verdad gracias por la invitación para reflexionar porque estas medidas brutales han destruido a la clase trabajadora venezolana y la han reducido a condiciones de semi esclavitud o sea es inaceptable es inaceptable que el trabajo hoy en Venezuela menos de 4 dólares y ahora este gobierno la lucha contra la bonificación no es nada nuevo veamos los periódicos la CTV cuánto no luchó en contra de la bonificación después vieron lo de la entrega del 97 en el año 97 hubo aquí se eliminaron la retroactividad de las prestaciones sociales bueno compañero este gobierno eliminó la retroactividad de las prestaciones sociales el salario todas las prestaciones ¿por qué lo digo? porque hoy los trabajadores vienen es un bono ¿qué hacen? el artículo 104 de la ley orgánica del trabajo es completo es tajante todo ingreso regular y permanente es salario ¿y qué hacen los patronos privados en este país? un bono de 80 90 120 no tiene incidencia en el salario ahora los trabajadores lo están robando eso es un robo ellos están tan claros que es un robo que le piden a gobiernos que hagan una ley de reformas de prestaciones sociales para que no haya retroactividad en las prestaciones sociales entonces no tenemos salario no tenemos retroactividad en las prestaciones sociales no tenemos contrato colectivo y hoy tenemos compañeros como el compañero Guillermo Zárraga preso petrolero del complejo resinedor paraguena por luchar igual que los demás compañeros y compañeras que están detenidos y pagándole 20 dólares a los trabajadores petroleros la Chevron y la Chevron explotando como hace 100 años en este país sin pagar regalías sin pagar impuestos no solo la Chevron sino todas las transnacionales ya quieren ese modelo y les encanta y hoy los trabajadores entonces las 8 horas de los mártires de Chicago aquí ya no existe 8 horas de trabajo vamos a ver cuántas horas trabajan los trabajadores en los supermercados y en el sector privado 12 horas 12 horas sin contrato colectivo sin salario con un bono con un bono y un bono de 120 bueno el salario mínimo en Colombia que en Colombia nadie vive con salario mínimo son 300 dólares 300 dólares y la clase obrera en Colombia ni en ninguna parte del mundo conoce el paraíso con 300 dólares conoce el paraíso cuando toma el poder político ahí sí conoce el paraíso ahí sí pero con 300 dólares con 600 se conoce el paraíso entonces esta es la realidad esta es la realidad la gasolina a precios internacionales como vimos entonces todo ¿qué es lo que ha pasado? compañeras compañeras en concreto que todas las mercancías en este país se liberaron a precios internacionales todas exclusivamente todas excepto el salario entonces ¿a quién favorece esa política del gobierno nacional? efectivamente no lo hizo porque es malo no lo hizo porque es bruto no lo hizo porque no nos quiere lo hizo porque tiene una política a favor de defender la burguesía y la transnacional en este país es lo único por eso que hace esto no es porque sean brutos no es porque sean malos no es porque sean sádicos no es solo porque sean ladrones que son ladrones no es porque sean represores que lo son no es porque que sean malos ni perversos es porque defienden los intereses de la burguesía y las transnacionales en este país eso es por eso que hace todo eso eso es todo y lo hacen conscientemente lo hacen deliberadamente y lo hacen convencido que es lo que tienen que hacer porque es la única forma de defender los intereses de la burguesía y las transnacionales y de ellos en este país es lo único que lo hacen entonces la es llamado y dudablemente a más allá de cualquier diferencia ideológica política y de cualquier otro tipo que lo hay pero lo importante es un plan de lucha de movilización sabemos las consecuencias de la movilización para luchar por la libertad de nuestros presos por la libertad por nuestros trabajadores detenidos por luchar y para enfrentar en la calle este paquetazo capitalista del gobierno de Maduro muchas gracias muchas gracias ahora el maestro Carlos Blasso con todos los diarios muchas gracias bueno primero muchas gracias por la participación gracias a la participación coordinadora del encuentro nacional en defensa de los que se encargamos de organizar este evento me parece muy importante sobre todo porque estamos en el desarrollo de un paquete como todos aquí lo han calificado para que esté realmente capitalista neoliberal de la derecha pero yo quiero hacer una observación antes de comenzar en desarrollar esto ahí estamos asistiendo en el momento en el cual este gobierno ha llegado a los niveles más deteriorados del punto de de título y moral o sea que eso es uno de los elementos centrales de lo que está ocurriendo que está de fondo de esta política acaban de judicializar al partido comunista a través de un robo una expropiación una usurpación de unas siglas dos siglos y entregárselo a un a un grupo de accionarios eso es el elemento que determina el deterioro ético y moral pues es un robo un robo policial inclusive con precisidad con el tribunal supremo de justicia es la estructura realmente de la institucional que está en pleno exterior en la estructura ética y moral y por otro lado tenemos que hubo prácticamente una banda dividida por estar en el examen de 100 funcionarios más de 100 funcionarios que salvaron más de 23 mil millones de dólares pues este es el contexto donde desarrolla todo esto y este conjunto de medidas entonces es un contexto ya de alto deterioro y además delincuencial y además de eso como dice el camarada Oscar Figueras la criminalización de todas las luchas de los trabajadores e inclusive esta judicialización del partido comunista tiene que ver con eso el partido que se enfrentó realmente a todas las estructuras de políticas económicas y obreras bueno está bien pero digo que como interés institucional como partido es el único que se ha enfrentado independientemente de los aliados que claro que reconocimos también que el desarrollador lucha junto con nosotros y en el otro junto con ellos pero si quiero señalar eso tiene que ver mucho con la posición del partido comunista eso por un lado ahora entramos ya en el problema de este impacto de este programa de recuperación del crecimiento y propiedad económica del país tenemos un poco que quiero ver un poco el contexto donde se desarrollan esas políticas económicas porque aparte de todo lo que es el deterioro de la estructura ética y moral que ya inclusive han perdido todo lo que es líquida es decir aquí no hay ningún tipo de escrutulo para desarrollar cualquier tipo de alianza con los sectores más reaccionarios del país pero encima de eso diciendo que esto vamos para el socialismo es decir yo creo que esto hay una hay una una nueva forma de demagogia que es la demagogia ideológica del gobierno es decir que es una demagogia ideológica cuando se habla aquí cuando lo que no dice que va para el socialismo y salía con los grandes sectores de la burguesía más reaccionaria de para eso de tener una política económica que es la política económica que se ha venido aquí durante bueno que yo conozco desde Róbulo de Sanfura hasta nuestros días han sido las mismas políticas económicas porque no hay más o sea no hay otra política económica del capitalismo de la región de la región capitalista que no sea el paquete económico que hemos conocido siempre desde Róbulo de Sanfura el primer paquete de ajuste igualito a este el de Calón de Efer igualito a este el de Miguel Herrera de la Argentina y igualito a este porque es una ideología de la mayoría inclusive una ideología que ha sido desarrollada por el consejo de Washington si ustedes leen el consejo de Washington encontrarán que todas las medidas de política económica aconsejadas de estos gobiernos están escritas ahí ¿por qué están escritas? porque es esa política o no para garantizar el pago de las deudas todas estas políticas tienen que ver con el pago de la deuda eso de decir por ejemplo que vamos a desarrollar un presupuesto equilibrado donde los ingresos sean iguales que ahorrar ¿qué quiere decir eso? a decir ahorro en dónde en todo lo que es una política social para pagar la deuda externa por eso elimina de todo lo que hay de la teoría política de toda la teoría de política económica porque es una con el déficit eficaz no puede haber déficit porque todo lo que está por encima del gasto debe ser para pagar la deuda externa y Venezuela como todos los países norteamericanos está endeudado pues eso significa que ese elemento de este gobierno con la política económica es para eso para mantener las relaciones internacionales dentro de la estructura financiera internacional porque aquí hubo en una época que los organismos multilaterales de Naciones Unidas eran los que prestaban videos esto es importante conocerlo pero después aquí se incrementaron los precios del petróleo y la banca privada internacional asumió una cantidad de dólares porque los países ahora colocaban en la banca privada internacional todos los dineros producto del incremento de los precios del petróleo que se generó en el año 64 en adelante ese dinero y la banca internacional que ocurría bueno que la banca le impuera que le deposite pero ese dinero tiene que prestarlo a un interés más grande de lo que ellos tienen que pagar para poder tener utilidad entonces se generó en el mundo entero a partir del año después del 64 bueno que todos estos bancos prestaban banca privada internacional sustituyó a la banca multilateral de las Naciones Unidas y los organismos multilaterales para prestar para prestar dinero sin ningún tipo de requerimiento de avales etcétera eso significó que todos estos países se inteudaron porque todo el mundo pedía plata y los bancos le daban plata hasta el año 86 comenzó la crisis de la deuda la crisis de la deuda es la crisis privada de estos países de la banca internacional privada esa es la crisis real de la deuda y esto ha seguido así porque eso que se contrató en esa época se contrató a la banca internacional privada y esa banca internacional privada por supuesto necesitaba recuperar cuando bajaron los precios de petróleo y cuál es el papel del fondo monetario internacional precisamente es el que va a dar el aval a la banca internacional privada de estos países para como tiene que ser el ahorro y la exigencia a través de todo lo que es la política internacional financiera y de ese proceso de huay chico es que bueno tiene que ser un proceso de ajuste porque lo primordial es pagarle los reales a la banca internacional privada y entonces se generó todo esto que está comiendo y se generó la crisis y de la deuda ese realmente es el origen de la crisis y de la deuda que todo tenemos entonces todos estos programas tienen que ver con que este programa de ajuste por ejemplo tiene que ver con eso tiene que ver con el pago de la deuda externa a la banca internacional privada no tiene otra no es para recuperar la economía no es para hacer el nombre muy pomposo pero eso no tiene nada que ver con la recuperación económica eso tiene que ver con el pago de la deuda o sea no se puede entonces tiene que poner ese nombre porque no le van a poner ese nombre no tenemos que pagar la deuda vamos a hacer un programa entonces para pagar la deuda un texto no tienen que hacer oferta tenemos que liberar los precios externa toda la política porque hay que pagar la deuda eso no puede decir el estado ni lo del gobierno tiene que hacerlo con ese eufemismo que está ahí por favor ahora creo que quisiera un poco ver el contexto histórico en la cual se desarrolla porque Venezuela tiene una como todos los países latinoamericanos como todos los países latinoamericanos tiene una estructura económica pero empezó a fallar el micrófono bueno entonces tenemos primero que la estructura económica tiene una serie de condiciones históricas por las cuales se informó y tiene esta estructura tiene esta estructura que si ustedes recorren toda la historia de Venezuela siempre verán que hay crisis de la deuda y además de eso como vive de lo que es el petróleo de la exportación petrolera de la venta del retorno de esa exportación de ese valor o la venta petrolera por supuesto que cuando suben los precios del petróleo todo el mundo está contento no hay conflicto cuando bajan los precios del petróleo ¿qué ocurre? a ellos comienzan los conflictos en la guerra porque disminuyó el excedente por la cual lucha todo el mundo por el excedente petrolero es una cuestión que es el modelo de Venezuela el modelo político que puede reducirse en ello suben los precios del petróleo todo el mundo con eso bajan los precios del petróleo y hay conflictos como por ejemplo ahora entonces después hay un tratado que es importante conocerlo que lo invito a que se debe que es el tratado de reciprocidad comercial tratado de reciprocidad comercial con los Estados Unidos ese es el OPE Contreras en 1936 ¿por qué es importante ese tratado? bueno porque ese tratado hace que Venezuela importe todo ese tratado hace que Venezuela se transforme en una sociedad importadora y aparezca que llevamos siempre municipio importadora la municipio importadora no apareció porque le dio la gana no, no por ese tratado por ese tratado que en el año 36 obligó a que no se produjera nada y se exportara solamente lo que se había aportado petróleo y los bienes agrícolas ese tratado entonces puso que Venezuela tenía que importar todo todo de los carros hasta los cigarrillos el bicero lo que sea porque se produjera que tal es el tratado que es importante que hay un libro que se llama López Contreras y el tratado de reciprocidad comercial con Venezuela ahí está descrito como es ese tratado y la obligación que se encontró Venezuela de importar todo lo de Estados Unidos y Estados Unidos importar de Venezuela bueno lo que siempre importó y ese tratado además se hizo para regularizar la exportación de petroleros o sea porque necesitaban dentro del convenio internacional de las petroleras que hubo en el año 28 que hubo en el reparto del mundo petrolero internacional de los mercados entonces en ese pacto de Enacarri en el año 1928 se establece que Venezuela que le tocó exportar solamente a los Estados Unidos la exporta a los Estados Unidos del año 28 a los Estados Unidos nada más por ese tratado de Enacarri en el año 28 y ese y ese lo rompe el comandante Chávez cuando llega hasta ahí nosotros hubo unos intentos que fue las triangulaciones que hubo en el mercado pero lo fundamental había que exportar todos los trozos a los Estados Unidos porque así se repartieron el mercado a la escándalo hay una corporación de economía básica que hace Romulo de Tancur con su amigo Rockefeller Rockefeller en el año 46 llegó a un acuerdo con Romulo de Tancur para crear la corporación de economía básica ¿qué significa la corporación de economía básica? es una corporación donde los Estados Unidos iba a poner una parte y la otra parte en el 100% del capital ¿qué ocurrió ahí? bueno que ahí Rockefeller intervino en toda la estructura económica de Venezuela las petroleras invadieron todos los sectores económicos porque así era que estaba determinada en esa corporación de economía básica tenía 20 millones de euros de Estados Unidos y 20 millones de las estandas novenas ahí comienza a desarrollarse entonces toda una estructura en esto ahí de dependencia sobre todo de los Estados Unidos partiendo de esa corporación de economía básica ahí terminen todas las empresas estas ligadas al petróleo en toda la economía eso es importante saberlo porque además de eso impidió que Venezuela tanto el Estado Comercial Este en el año 36 como ese acuerdo con Róbulo de Tancur que es lo que impide ese aceite con la cual nosotros tengo estos problemas bueno impide el desarrollo de una cosa fundamental en las inversiones porque hace el empresario para poder acumular es la producción de maquinaria ético Venezuela no tiene producción de maquinaria ético no produce bienes de capital que es el sector de la acumulación pero no pueden acumular sino tienen maquinaria ético para explotar obrero y de ahí saca una pluralidad y poder acumular entonces como Venezuela no produce bienes de capital como no produce eso que es el elemento fundamental de la acumulación entonces tiene que recurrir aquí a la importación por eso Venezuela no puede vivir sin importar porque no es posible y todo el dinero la máxima cantidad de dinero tiene que ser para cubrir la importación de maquinaria ético y material ¿para quién es eso? por la burguesía que es la que detenta los medios de producción por eso el sistema capitalista de Venezuela no es dependiente y tiene esa característica fundamental de incremento con falta de la importación por otro lado la burguesía que tenemos aquí que es una burguesía que hace la burguesía no puede cogerse los reales bueno sobrevalora la importación bien los reales el Estado de Venezuela con facturas infladas y lo que le sobra lo deja allá afuera por eso la burguesía acumula más dinero que el Estado en el exterior y eso lo hace precisamente para poder mantener internamente su producción de acumulación pero entonces la rentabilidad de una empresa venezolana privada está más determinada por la capacidad de acumulación en el exterior se roban los reales se los roban eso de incremento y facturar por encima del precio real de las importaciones significa un robo un robo que le están diciendo al Estado eso hace que entonces la burguesía que no exporta porque eso es otra cosa solamente del 98 del 90% del valor el Estado exporta el 98% del valor total y la burguesía exporta el 2% pero tiene entonces más dinero en el resto del mundo que lo que tiene el Estado venezolano eso significa que esa diferencia la diferencia es el robo entonces es un elemento que tenemos como elemento central de la estructura económica de Venezuela que hace que esto debate y la lucha sea por ese excelente petrolero que es la única manera de arruinar si Venezuela no rompe ese ciclo por supuesto que Venezuela siempre estará un país que tiene esta característica Venezuela es un desarrollado que tiene capacidad autónoma de reproducción de su capital eso es un elemento esencial por favor lo que quería era ver aquí esto únicamente importante de la crisis del modelo que piste vista no es ahorita que el modelo dependiente se fracasó o colapsó no tiene más de 50 años nosotros venimos en permanente crisis crisis porque cuando sube los precios de petróleo los precios también y cuando va el precios de petróleo se te ven la costura se te ven la costura como dice aquí hoy entonces ¿qué ocurre? que ese es como decir el elemento dinámico que hacen las depresiones ahora es importante el octavo plan de la nación porque ese es el documento oficial donde se declara el fracaso del modelo todo dice ello mismo ¿y por qué ese modelo fracasó? bueno porque fracasó el modelo resultante importaciones que es el único eje que se planteó aquí la burguesía junto con el Estado de poder desarrollar el país porque no es que los gobiernos quieran que los países se destrocen eso no puede ser porque la política se ha destrozado en el gobierno no sino que la manera en la cual se desarrolla la política de favor en estos países sobre todo en Venezuela bueno hace que el resultado siempre sea esta crisis que tenemos al final del proceso de distribución de importaciones que duró solamente 10 años en el año 75 comienzan todas las empresas resultado de ese proceso de distribución de importaciones a entrar en crisis a bajar la tasa de ganancia de todas las empresas que en el año 89 cuando se produce la explosión del 27 de febrero que no conocemos bueno la tasa de ganancia de las empresas estaba en el 5% o sea había una cantidad de empresas quebradas y una crisis real de la economía de la burguesía le fracasó el modelo de sustitución de importaciones y nos quedamos sin nada sin política que hizo el gobierno de Carón del Pérez y de la República bueno liberaron los precios y a ver qué pasa porque yo creo que ellos tienen que haber sabido que eso no iba a ser disparado absolutamente nada y liberaron los precios dejaron que la economía entró en la época del neoliberalismo y liberaron los precios de los intereses de todos en la década del 90 y que ocurrió bueno llegamos al 98 con el triunfo de Chávez ¿cuál es el 92? primero el 92 pero después el triunfo de Chávez producto de esa crisis que se desarrolló al liberalizar la economía a importar la política neoliberal y con esa política neoliberal fueron en toda América Latina fue la década perdida la década neoliberal porque toda la política latina estaba en esa misma condición entonces por eso es que la crisis nacional llega de esa manera y por eso que gana Chávez Chávez no gana por otra razón no era porque este país estaba en desarrollo gigantesco y entonces Chávez propuso hizo un programa para incrementar el desarrollo y el beneficio a la población no porque la situación era de crisis mortal entonces la única salida que el pueblo vio era Chávez cuando se saliera de abajo y que le iba a freír la cabeza a los alejos entonces a los alejos iba a acabar con la gestión democrática entonces ese es un proceso importante histórico que se da dentro de esta forma que nosotros tenemos de organizar la sociedad es decir que organizó la burguesía en combinación con el gobierno y el impidismo de esta burguesía que solamente sirvió para exportar capital a Venezuela por ejemplo en estos 20 años ha exportado en 20 años 600 mil millones de dólares alrededor del mundo o sea exportación de neta es decir más dinero sale de lo que es y entonces es la crisis ahorita Venezuela está exportando capital en este momento o sea que no es un problema que la crisis en Venezuela es una crisis que hay que analizarla desde el punto de vista distinto es decir es una crisis por supuesto una crisis económica etc pero es una crisis también imperialista propiamente imperialista es decir son las grandes compañías las que se benefician de la crisis pero por eso esa compañía tiene capital norteamericano el propio Mendoza tiene capital en el sweet bank y otro capital entonces quiere decir que se desnacionalizó todo lo que queríamos que era nacional y ahora exporta el capital y lo que siempre por eso es que lo que siempre están bien son ellos porque ellos siempre tienen en el resto del mundo su contrapartida entonces la crisis venezolana es una crisis realmente de ciertos sectores de la burguesía interna que no tienen esa relación con los grandes capitales pero nosotros tenemos aquí por supuesto cuando bajan todo lo que son los ingresos petroleros entonces se manifiesta la crisis se manifiesta lo que somos pero eso no le ocurre a ninguno de los miembros del capital nacional internacional entonces lo que somos es un país que solamente vive de la exportación petrolera de lo que vale el nivel mundial o sea no hay más la burguesía venezolana nunca en su vida se le ha ocurrido desarrollar bienes de capital o sea no tienen ese tipo de conciencia burguesa que toda la conciencia europea la burguesía europea la burguesía norte no tiene ganas de desarrollar medio de producción venezolana la burguesía venezolana por eso vemos a la señora María Colina Machado y él no fue al congreso norteamericano y la invasión de venezolana porque ellos no les importe este país porque ellos viven que es precisamente de la alianza con las nacionales que les proveen la maquinaria étnica para poder suscriptar como burguesía entonces los intereses de las grandes nacionales son los intereses de la burguesía venezolana se funden y como se funden a ellos no les importa sino mantenerse la estabilidad a través de esa relación importante que ellos tienen con el gran capital mundial internacional por eso es que nosotros no podemos tener nunca una burguesía nacional que asupa la bandera de la nación es decir objetivamente no puede porque se está oponiendo entonces a sus propios socios a los que le mantienen la estructura industrial entonces por eso nosotros vivimos aquí un momento político importante donde tenemos que desarrollar una política hacia la clase obrera que sea capaz de ir desarrollar una política de masa que al final podemos de alguna manera ir hacia el derrogamiento de la burguesía nacional pero esa es la única solución que hay para poder salir inclusive de esta estructura de dependencia si no se cortan esos vínculos de la burguesía nacional con el resto del mundo se lo se puede hacer por eso es que es ridículo decir que vamos a tener una burguesía nacional de la burguesía de la burguesía no es posible no es posible no es posible no es posible bueno pero que no que no se me acabó el tiempo exactamente gracias 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 Gracias.